...unas clases de lujo para sus pequeños alumnos. Hasta este curso los gustos de visitar a sus alumnos del Colegio Santa Gracia eran los siguientes. Flamenco, reggaetón y bachata. Pero desde hace unas semanas han sumado nuevos sonidos. Carlitos. Es que el ritmo de sus clases extraescolares enmarca el enclave de FA. Es el nombre de la ventana pedagógica que la orquesta de Extremadura ha abierto en el barrio de Los Colorines. A través de ella les enseñan de forma gratuita sentir la música clásica y interpretarla con el violín y el violonchelo. Lo que más les ha impactado ha sido ver el instrumento, poder sentir que lo tienen cerca. También nunca habían visto un violonchelo en directo. Y claro, ha sido un shock para ellos. De esta forma estos profesores de lujo salen de los escenarios para trasladar sus habilidades a esta zona en riesgo de exclusión social. Y llegar a la gente de verdad y poder acercarles esta nueva música que a lo mejor no es la que están tan acostumbrados. A hacer ver a este tipo de clases y a este tipo de profesorado que son geniales estaría fuera de su alcance y entonces pues ellos son conscientes de esta oportunidad que se les está brindando. Y ellos, los protagonistas, arco en mano, nos muestran lo aprendido. Para tocarlo lo tienes que poner así, después tienes que coger palos y así tocarlo. O siento una impresión muy grande. Es que no sé cómo explicártelo. La orquesta busca así sembrar en ellos la pasión por este tipo de música y quién sabe si en un futuro estos pequeños pueden formar parte de la propia formación.